Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal de Agus Estrella. En este video les mostraré como obtener todos los logros del modo High Score del juego I Can't Help Baseball Star Professional. Pero antes te invito a que te suscribas, más del 90% de las vistas que tengo son de personas que no están suscritas. Si te suscribes a mi me ayudas muchísimo para hacer crecer este canal y así traerte más y mejor contenido. Bien amigos, ya saben que en este modo de juego no podremos continuar, guardar la partida o modificar la dificultad. Así es que si no conseguimos los puntos necesarios para desbloquear los logros, tendremos que volver a empezar desde cero. Vamos a comenzar seleccionando el modo de Tournament. Y luego vamos a escoger al equipo que tiene como alitas, Hemingley Bodice. Y vamos a escoger también el estadio, no importa cual estadio sea, el juego te va a robar, te va a robar por igual. El juego tiene varias funciones en los botones, tiene funciones de ataque y de defensiva. Pero prácticamente los que vamos a usar sería el botón X del Xbox para batear. Si lo dejamos presionado, hacemos como un swing, o sea como un abanico con el bat. Podemos dejarlo presionado hasta cierto momento y vamos a dejar el bat como suspendido en una sola posición. Como para dar un toque y que la pelota pegue y no salga disparada. Es decir, que pegue y se quede prácticamente enfrente de nosotros. Sería como una jugada de sacrificio más o menos. Disculpen, yo no sé mucho de béisbol. Si quieren hacerme unas correcciones ahí están en los comentarios para que dejen ahí en que me equivoqué. Bueno, nosotros estábamos batiendo pero ya nos sacaron a los 3 outs. Cambiamos de batear a pichear como en el béisbol normal. Y como vieron, está muy muy difícil anotar una carrera porque la CPU siempre te va a hacer batear directamente hacia donde está el equipo contrario. Y te va a hacer unos outs facilísimos. O sea, prácticamente este juego es pura, pura, pura suerte. Como ahí ven, también está muy mal hecha la jugabilidad y la inteligencia artificial de nuestro equipo. Prácticamente todos nuestros jugadores van a correr. Da igual hacia donde movamos la palanca. Todos corren de la misma manera. No importa en qué sitio está. Si presionamos la palanca hacia abajo, todos los jugadores van a correr hacia abajo. Y todos los jugadores si presionamos la palanca hacia arriba, pues van a correr también hacia arriba. No va a haber ningún movimiento manejado por la computadora. Solo en muy pocas ocasiones, pues los compañeros van a ir por la bola. Ahora nos toca batear. Ya les digo que es pura suerte. Ahí fue una bola porque no pasó la pelota por el medio. Bien, ahí conseguimos hacer un batazo que no les cayó directamente al equipo rival. Ahí me hacen un strike porque, aunque la bola no pasó por el medio, pasó prácticamente por la zona rectangular. Y yo abaniqué. Ahí, por eso, por abanicar, me hicieron un strike. Ahí nos lanzaron una bola lenta y no le pude dar una bola curva. Y fue strike porque pasó justamente por el medio. Ahí, con que pase la bola por la zona rectangular y no abaniquemos, va a ser una bola. Ahí, nos sigue sacando bolas, pero tengan mucho cuidado de no caer en su fuego. Vean, nos está haciendo fallar porque nos lanza puras bolas. Ahora sí fue un strike. Nuevamente una bola. Yo les recomiendo que pongan su mirada en el centro de la pantalla para que no los distraiga a nada. Y ahí nos hacen otro out. Ya llevamos dos. Y ahí me pegan. Y ya tenemos, como dicen en los partidos de béisbol, ya tenemos casa llena. Ahí nuevamente una bola. Ahora nos serviría mucho un home run. Y ahí lo tenemos. Es pura suerte. Es pura, pura, pura suerte. Yo me tardé muchísimo tiempo, pero así muchísimo tiempo, o sea, una cosa increíble en sacar las carreras que pide este modo de juego. Ahí conseguimos cuatro, nos faltarían dos. Ahí nuevamente bateamos y casi le cae al equipo rival. Si les cae directamente así sobre sus manos y no toca el suelo la pelota, sería un out. Y vean, ahí me lanza esa bola. Otra bola más. Este. Y ahí nos hacen otro out. Ya el último out. Y solo pudimos sacar cuatro. Cuatro carreras. Ahora nos toca lanzar la bola. Ahí hicimos una bola rápida. Lanzando la bola con X y presionando la palanca hacia abajo. Y logramos hacer un out. Ahí este. Nuevamente hacemos una bola rápida. También podemos lanzar una bola lenta. Presionando la palanca hacia arriba. Y presionando el botón X. Ahí hicimos un out. Para lanzar las bolas a las bases. Es muy sencillo. Solamente tenemos que presionar el botón X. Más una dirección con la palanca. La palanca está dispuesta como un diamante. Ahí logramos hacer un save. Como un diamante les decía. Entonces para lanzar a home. Tendríamos que presionar el botón X. Y la palanca hacia abajo. Para lanzar a primera base. Tendríamos que presionar el botón X. Y la palanca hacia la derecha. Para lanzar a la segunda. Pues sería. En lugar de la derecha. Sería hacia arriba. Y para la tercera. Sería la palanca hacia la izquierda. Bueno ahí este. Ya nos hicieron los tres outs. Así facilísimo. Y rapidísimo. Ahora tenemos que volver a. A lanzar la bola. Ahí se hace un foul. A veces cuando. Cuando hay un batazo de foul. La pelota sale. Elevada. Sin tocar el piso. Y nosotros podemos mover a nuestro catcher. Para que la. La tome. Y si es que no. No llegó. A tocar el suelo. La pelota. Sería un out. Ahí este. Tenemos una. Una pelota bombeada. Como ven. Les decía que. Si movemos a nuestros. Jugadores. Hacia arriba. Todos. Se van a mover hacia arriba. Es increíble. Bueno ahí conseguimos un out. Si es increíble. Que se muevan todos. De la misma manera. Y que. No tengan coordinación. No vayan por el fola. Bueno ahí nos sacan este. La lanzamos a la. A la. A home. Y luego a tercera. No hicimos ningún out. Ahí la. La lanzamos a la primera. Y tenemos este. Un out. Ahí nuevamente. Vamos a batear. Vean que. Que lenta mueve. La pelota. Este. También. Eh. Decir que. Cuando lanzamos la pelota. Podemos. Eh. Moverla. Mientras va en vuelo. Con. La palanca. Izquierda. Y derecha. Podemos hacer este. Que se mueva un poco. Sobre todo. Cuando lanzamos una bola lenta. Que. Como ya les dije. Eh. Tenemos que lanzarla. Y. Presionando la. La palanca. Hacia arriba. Es decir. Arriba. Y presionamos X. Ahí sacaríamos una. Ola muy muy lenta. Que podríamos. Eh. Mover. De izquierda a derecha. Con la palanca. Ahí nuevamente. Hacemos un home run. Esto es. Pura. 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 Pura suerte. Pura suerte. Yo. Cada vez que. Me pongo a jugar. Intento. Analizar. Y. Investigar. Y. Meterme así de lleno. En el videojuego. Pero aquí. Eh. Lo intenté. Y no encontré ningún. Ningún truco. Ninguna jugada especial. Para hacer este juego. Mucho más fácil. Pero por lo menos. Conseguimos. Los tres logros. Que necesitamos. Nos darían cuatro logros. El primero de ellos. Cuando. Consigamos. Dos carreras. El segundo de ellos. Cuando consigamos. Cuatro carreras. El tercero. Cuando consigamos. Seis carreras. Y el último. Cuando. Perdamos. O. Hayamos terminado el juego. Nos van a preguntar. Si queremos. Subir nuestra puntuación. Al servidor. Le decimos que sí. Y ya. Habremos obtenido. El cuarto. Logro. Adicionalmente. Si no hemos tocado. Ningún otro modo de juego. Eh. Nos darán el logro. De. Conseguir una puntuación máxima. Jajaja. Bueno. Fue bastante. Eh. Frustrante. Conseguir este. Estos tres logros. Y de igual manera. Pues va a ser. Muy frustrante. Disculpen. Este. Mi pesimismo. Va a ser. Muy frustrante. Conseguir el Caravan Mode. Ahí serían. Nada más. Este. Conseguir tres carreras. Pero. Ya les digo. Que les va a tomar. Algo de tiempo. Sin embargo. Pues ustedes. Intenten. 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 Hasta que les salga. Porque este juego. No es de habilidad. Es de pura. Pura. Pura suerte. Y bueno. El Original Mode. Pues no tiene. Pierde. Porque ahí. Este. Podemos guardar la partida. Entonces. Cada vez que batimos. Y nos salga chorrada. La. La pelota. Pues podemos. Este. Hacer un punto de guardado. Antes de batear. Y así conseguir. Eh. No nos vayan a hacer. Outs. O conseguir. Este. Una puntuación. Pues. Eh. Muy. Muy. Muy fácilmente. Y. Otra cosa. Que me pareció. Muy. Muy curioso. Es que una vez que. Eh. Te ganan. Eh. No sé si presionando. Algún. Botón del control. Eh. Digamos que puedes. Continuar. O sea. Te pone. Otra partida. No sé si. Porque está. Muy difícil. El juego. O si. Les digo. Yo presioné. Algún botón. Eh. Continuó. Con otro. Otra partida. O sea. Como si volvieras a echar la ficha. Y volvieras a presionar. Estar. Como si volvieras a iniciar el juego. Pero no te detiene la. No te detiene el juego. O sea. No te aparece la pantalla. De reiniciar. Este. El juego. De regresar a la pantalla. La pantalla principal. Es algo que me pareció muy curioso. Y les digo. Que. A lo mejor lo pusieron. Porque el juego es bastante difícil. O sea. Es muy difícil que lo consigas. En un intento. Esas. Eh. Esas. 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 El juego. Está tan mal hecho. Y bueno amigos. Ya hemos llegado al final de otro video. Recuerden. Que si este contenido les gustó. Dejen su like. Suscríbanse si no lo están. Activen la campanita. Compártanlo con sus amigos. Yo soy Yaguz Estrella. Y nos vemos. En el siguiente video. Hasta luego.